Durante la década de los 80, fuimos testigos de la aparición de múltiples series, tanto animadas como de acción real. Los temas de estos programas de televisión iban desde el terror hasta la ciencia ficción, pero de entre esos programas, hubo unos que además de entretener, también educaban. Hoy, en Retrocultura, recordaremos aquellas series que nos mostraron que la ciencia podía ser divertida. Recordaremos tanto series de los 80 como de otras décadas, y que formaron parte de la retrocultura. Esto no es un top, sino un recuento de aquellas series que mostraron que la televisión no era la caja idiota que todos decían. ¿Quieres saber más? Pues no te despegues de tu asiento, y acompáñame a ver series educativas de nuestra infancia. Mi nombre es Odelot, y esto es Retrocultura. ¡Comenzamos! Mención especial a los legionarios. Giancarlo Cristiano Pablo Benvenuto Ainir Akerbango Y a Ben Reyes, por apoyar al canal con un super gracias. Legionarios, les agradezco de corazón por apoyar en el proyecto de Retrocultura. Les mando un fuerte abrazo de parte de su amigo Odelot. Muchas gracias. Y recuerden, que ustedes también pueden apoyar al canal, dando click en el botón de super gracias, y recibir una mención especial de mi parte. Continuamos. Antes de comenzar, deseo mandar un saludo a todos los fans legendarios que apoyan el canal. Gracias chicos, son los mejores. Si deseas aparecer en el muro legendario, solo suscríbete al canal, comenta el video, y listo, serás parte de Retrocultura. Antes de comenzar, me gustaría hacer una aclaración. En este video, no solo mencionaré producciones extranjeras, sino también mexicanas, ya que muchas de estas, fueron lanzadas para otros países de habla hispana. Aclarado de este punto, continuamos. Colitas Colitas Creado por Alfonso López Negrete, fue un programa didáctico de televisión con concursos y musicales, protagonizado por unos simpáticos animalitos. Colitas comercializó una gran cantidad de productos, pero tristemente existió una batalla legal con la chocolatera Ferrero, por el uso de sus personajes, lo cual dejó en pausa al programa. Un mundo de ilusión Trabucles Trabucles Minicápsulas didácticas, donde se presentaban a los niños problemas tanto de lógica como de matemáticas, al igual que historias autoconclusivas. Y conforme pasa el tiempo, van rejuveneciendo hasta volverse niños venerables. Corre GC Corre Programa de concursos que recreaba el popular juego de mesa maratón. Conducido por El Gato GC, la mascota oficial de XHGC, Canal 5, y por Ginny Hoffman y las gemelas Yvonne e Ivette. Corre GC Corre Corre GC Corre, la carrera ganará. Contra la ignorancia te podemos ayudar. Muchos premios y regalos vamos a ganar. ¡Eh! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Pues empezamos! El Espacio de Cositas Interpretado por la maestra de educación preescolar, Alma Gómez, su programa le enseñaba a los niños a realizar todo tipo de manualidades con materiales caseros, sin olvidar las tijeras de punta chatita. Como aves volaremos, en el aire viviremos, solo tú y yo. Imaginación, imaginación, en el espacio de cositas, mucho más aprenderemos. ¡Vamos! Érase una vez, el hombre Sin lugar a dudas, esta serie animada es una de las más queridas por aquellos que tuvimos la oportunidad de verla en su emisión original. Érase una vez, su nombre fue una serie de animación, estrenada en 1978 y producida por el productor y cineasta Albert Barrilet, producida en Francia por los estudios Procidis y difundida por la cadena francesa France Regions y estrenada el 30 de septiembre de 1978. Contó con una única temporada de 26 minutos cada uno. La serie fue una producción internacional con la participación de países como Bélgica, Canadá, España, Italia, Japón, Noruega, Suecia y Suiza. Érase una vez, su nombre nos presentaba la historia de la humanidad desde sus orígenes hasta un hipotético escenario donde la tierra quedaba devastada por una guerra nuclear. La idea era la de crear conciencia en los niños para que cuidaran y preservaran el planeta Tierra de los peligros inminentes causados por la contaminación y los conflictos bélicos. Cada capítulo se nos presentaba en una época determinada donde podíamos ver al mismo elenco participando en diferentes situaciones. En cada época se nos presentaban a los personajes principales que amenizaban cada capítulo, magistralmente dirigido y escrito, donde se nos mostraba sin censura eventos como la muerte, guerras y situaciones que le daban seriedad al programa. La serie fue sumamente popular en España, México, Venezuela, Chile, Ecuador y Argentina, siendo censurada en este último por la dictadura existente en la época. Érase una vez, su nombre no solo fue una serie de televisión, también contó con una serie de fascículos coleccionables donde los niños podían reforzar lo aprendido en la serie leyéndola en cada semana. Una joya de la televisión, donde se trataba a los niños con respeto, mostrando tanto valor cultural como cívico. Cantinflas Show Otra joya de la televisión era Cantinflas Show, fue una serie de animación mexicana creada por Mario Moreno Cantinflas, el mismo de México, producida por Televisa y realizada por el animador español José Luis Moro, responsable de animaciones como El Mago de los Sueños y Cati la Oruga. Cantinflas Show nos presentaba de manera didáctica y entretenida el folclor tanto de México como de otros países. También nos presentaba a personajes históricos como Chopin, Beethoven, Einstein o Julio Verne. La serie contó con un total de una sola temporada de 53 capítulos de 7 minutos cada uno. La serie fue estrenada en 1972 y transmitida por Canal 5 de Televisa. Posteriormente, Hannah Barbera se haría con los derechos para producir Cantinflas y sus amigos en 1982. Cabe recalcar que Cantinflas Show también tuvo una serie de cómics coleccionables. Esta caricatura era de mis favoritas cuando yo era niño. Odisea Burbujas Esta es una de las series más recordadas por los niños mexicanos. Odisea Burbujas era una serie de televisión infantil creada por Silvia Roche y dirigida por Enrique Segoviano. También conocido por su participación en El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y Chespirito. La serie contó con un total de 5 temporadas con un total de 170 episodios. Y contó con las actuaciones de Ramón López Carrasco, Rodrigo de la Mora, Claudia Ivette Castañeda, Aurora Alvarado, Arturo Moleros Lafán y Humberto Espinosa Magaña. Silvia Roche había creado la serie originalmente en formato de libros que había creado para sus hijos. Presentó su idea a los altos manos de Televisa y estos le dieron luz verde para la realización de una radionovela de 4 horas de duración. De esa manera, se presentaría al profesor A.G.M. Melosky, acompañado por sus simpáticos ayudantes, los cuales eran unos animales antropomórficos, llamados Mafa Famosguito, Patas Verdes, Mimoso Ratón y Pistachón Zig Zag, quienes luchaban contra las terribles maquinaciones de su archivo rival, el Ecoloco. X-E-W, la voz de la América Latina desde México, 900 Kilohertz. Muy buenos días, pequeños. Qué gusto de que estén con nosotros. Hoy es un gran día para todos nosotros, ya que presentaremos por vez primera, Burbujas. ¿Quién llamará? ¡Puedo pasar! Es el profesor Memelosky. Un gran científico. Ya llegaron, ya llegaron profesor. ¿Oh, ya? Ya llegaron todos, sus ayudantes, el reportero y el... perdón, la señorita fotógrafo ya están aquí. Pero, ¿en dónde está la señorita fotógrafo? Solamente veo una lagartija con minifalda. Soy Mafa Famosguito para servir a ustedes. Oh, Mafa Famosguito para servir a mí. Hola, me llamo Patas Verdes y este ratoncito es mi ahijado mimoso. Pistachón zigzag, reportero de vocación y oficio. Esto se pone cada vez más fantástico e interesante. Créanme que yo nunca soñé en tener ayudantes tan extraordinarios como estos. Debido al tremendo éxito de la radionovela, Emilio Azcárraga, el tigre, solicitó la creación de una serie de televisión para emitirse los días domingos por la mañana. La serie presentaba viajes en el tiempo, donde conocían a personajes históricos, al igual de crear conciencia en los niños sobre el cuidado ambiental. Una de las series más entrañables de finales de los 70 y principios de los 80. Odisea Burbujas fue todo un éxito en México, teniendo discos, juguetes y todo tipo de memorabilia. El tesoro del saber El tesoro del saber Producida por Televisa y creada nuevamente por Silvia Roche y dirigida, otra vez, por Enrique Segoviano. La serie contó con cinco temporadas, con un total de 250 episodios, de 25 minutos cada uno. La serie estuvo protagonizada por Armando de Pascual, Ricardo de Pascual, María Alicia Delgado y Carlos Ignacio. La serie nos presentaba a un grupo de simpáticos personajes que vivían en una granja, acompañados por un espantapájaro de su confuñón que servía como ejemplo de lo que no se debía hacer. Gran parte de los temas tratados correspondían a la enseñanza básica en ciencias sociales y naturales, matemáticas y lenguaje. Todo esto a través de historias y canciones que ayudaban a reforzar de manera divertida lo que los niños de educación básica de la época aprendían en las escuelas. Superondas Otra serie creada por Silvia Roche y producida en esta ocasión por Marco Vinicio López de Sataraín. La serie estuvo protagonizada por Rosy Aguirre, Jesse Conde y Arturo Lafán, quienes interpretaban a unos simpáticos extraterrestres conocidos como los Boti Boti, liderados por Bombo, Bibi, la Boti Rosa y Bubo, el Boti Verde. Superondas fue estrenada en 1989 y este era un programa infantil con contenido educativo, mediante sketches en los que los actores y marionetas animales daban lecciones de historia, arte, matemáticas, biología, arqueología y hasta turismo. Todo esto dividido en secciones como la onda de los ratones, la onda O y la onda Abadaba. Ese programa era divertidísimo, me encantaba. Continuamos. Plaza Sésamo Plaza Sésamo era la versión latinoamericana de Sesame Street, creada originalmente por Joan Ganz Kuney, Lloyd Morissette y el genio Jim Henson. Esta serie, al igual que la de su contraparte norteamericana, presentaba a un elenco de humanos acompañados por moppets, en todo tipo de situaciones para enseñar algún tema educativo en específico, como lo era matemáticas, español o algún otro tema didáctico. También se presentaban segmentos animados o protagonizados por los moppets, como la rana René, Archibaldo, Enrique y Beto y mi favorito, el Conde Contar. Tres cochinitos. En México, el programa se emitió por primera vez en el año de 1972, teniendo renovaciones constantes de sus temporadas, que en total son 16. Y estas temporadas tuvieron más de 1209 episodios emitidos. En 1983, se realizó una de sus temporadas más recordadas, y la que me tocó ver cuando yo era niño. En esta temporada, se nos presentaba al pájaro Montoya, la versión latina de Big Bird, acompañado por un elenco mexicano, el cual estaba conformado por Ana Silvia Garza, interpretando a Sandra, Alejandro Ibarra, interpretando a Miguel, Rosy Ortiz, interpretando a Ana, Rosalía Valdés, interpretando a Paula, Jaime Garza, interpretaba a Sebastián, Justo Martínez, interpretaba a Fernando, Romelia Agüero, interpretaba a Teresa, Alberto Estrella, interpretaba al perico Serapio Montoya, Salvador Sánchez, interpretaba a Pepe, Raúl Rossi, interpretaba a Don Goyo, y Jaime Vega, interpretaba a Bodoque. Esta temporada, fue producida por Chalden Television Workshop y Televisa, y fue transmitida en varios países de Latinoamérica. Cabe recalcar, que la franquicia de Sesame Street, es multinacional, y existen versiones para cada país, como son el caso de México y España. Ciencia para niños ¿Cómo podríamos olvidar este entrañable programa de la televisión nipona? Ciencia para niños fue un programa de televisión orientado a los niños de primaria, conocido informalmente como Kiko, Taro y Kika. Ciencia para niños fue una serie japonesa, producida por la NHK de Japón, producida entre 1969 y 1989, la cual presentaba a tres pequeñas maionetas, que nos enseñaban tanto matemáticas como manualidades. Los nombres originales de los personajes eran, Miru-chan, Kiku-chan, y Nan-Dara-kun. ¿Lo sabías? ¿Puedo hacerlo yo? ¿Puedo hacerlo yo? O de Kiru-kaná, como se le conoció en japonés, era una serie de televisión japonesa, producida por la NHK, transmitida desde 1967 hasta 1990. Cada capítulo tenía una duración aproximada de 15 minutos, y estuvo protagonizado por Eita Kami, como Nopo, Jun Imura, como Ogonta, y contó con la participación de Naori Kotsukase y Kazumi Kazuki, como las narradoras del programa. ¿Puedo hacerlo yo? Nos presentaba al simpático Nopo, acompañado por el tierno Ogonta. Juntos, mostraban a los niños de la época a realizar una serie de manualidades, utilizando materiales fáciles de encontrar en casa, como botellas, platos y vasos de cartón, para realizar naves espaciales o juegos de destreza. La serie fue transmitida en varios países de Latinoamérica, como Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Cuéntame en la caja de comentarios si también lo viste en tu país. Los cuentos del espejo Producido por el Instituto Mexicano de la Televisión, mejor conocido como Imevisión, en el año de 1988, El programa nos presentaba a Timo, un simpático personaje que presentaba cuentos y fábulas que fomentaban la imaginación y el gusto por la lectura entre los niños. La serie fue dirigida y creada por Manuel Bonilla y César Novoa, protagonizada por el gran comediante Andrés Bustamante, como Timo y el narrador de cuentos, y contó con las voces de Norma del Rivero, Yolanda Muñoz y Carlota Villagrán. Con un total de 26 episodios, fue transmitido por los canales de Mi Visión y posteriormente transmitido por TV Mexiquense. Esta serie fue la primera participación de Andrés Bustamante en televisión, antes de convertirse en el popular personaje del Wiri Wiri. ¿No recuerdan? Fantástico Animal La historia de este inolvidable programa de la televisión mexicana es un tanto extraña. Fantástico Animal fue un programa de televisión sobre la vida silvestre y los animales que se encontraban en el ecoparque turístico African Safari. La cual es una reserva animal donde se pueden ver en su hábitat natural animales como jirafas, cebras y leones. Fundado en 1972 por Carlos Camacho Espíritu, conocido por sus allegados como El Capitán, debido principalmente a su afición por los aviones. Unos años más tarde, El Capitán sufrió un ataque por parte de un tigre. Las heridas se infectaron y Carlos Camacho falleció de septicemia. La opinión pública señalaba al parque como inseguro. Y esto se reflejó en la venta de boletos, lo cual puso en peligro la existencia de African Safari. Fue entonces que Ami Camacho, para salvar el parque, tuvo la idea de crear un programa de televisión que mostrara las condiciones en las que vivían las múltiples especies que albergaba African Safari. En 1983 se estrenó Fantástico Animal, presentado por la propia Ami Camacho, Vito Girón y Johnny Shulk. El impacto de la serie fue tal, que las visitas al parque zoológico se llevaron salvándolo de la ruina. El Mundo Submarino El Mundo Submarino de Jacques Cousteau Serie producida por Michael Deloitte y Philippe Cousteau Y transmitida de 1966 hasta 1977 Escrita y dirigida por el explorador, investigador y biólogo marino Jacques-Yves Cousteau La serie nos presentaba una serie de exploraciones científicas realizadas por Jacques Cousteau y su equipo al bordo del barco Calypso, una nave equipada con la tecnología más avanzada de la época. A través de sus investigaciones pudimos ser testigos de las maravillas de los Siete Mares y los complejos hábitats que existen en los vastos océanos. El Mundo Submarino de Jacques Cousteau fue transmitido tanto en América Latina como en España y Francia. La serie contó con un total de 37 episodios, de 50 minutos cada uno. Y en esos 50 minutos, los más pequeños de la casa podían acompañar al comandante Cousteau en sus exploraciones en los mares del mundo, desde Yucatán hasta el Ártico, explorando el ecosistema incluso de ríos como el Amazonas. Una serie que hizo volar la imaginación, tanto de chicos como grandes, y que tiene un lugar de honor en la retrocultura. Aunque usted no lo crea. Believe or not, o Aunque usted no lo crea, como se le conoció en español, fue una serie documental de televisión producida en 1982 por la ABC y conducida por el primer actor, Jack Balance. Contó con un total de 77 episodios de 50 minutos cada uno. El tema musical fue compuesto por el mítico Henry Mancini. Aunque usted no lo crea, está basado en los viajes y descubrimientos del cazador de rarezas Robert L. Ripley. Este programa analiza a las personas, lugares y eventos que formaron el lado más extraño de la historia humana. Los temas presentados en este programa eran sumamente variados, presentando dramatizaciones sobre figuras o lugares notables como Nikola Tesla, el Triángulo de las Bermudas, el Hombre Elefante o el Rey Loco Ludwin. La serie nos presentaba a Jack Balance como el presentador oficial de la serie, y este estaba acompañado por una co-anfiltriona. La primera en ser presentada en el programa fue Heather & Sherrod en la temporada 1. La hija de Jack Balance, Holly Balance, se presentaría en las temporadas 2 y 3, y la cantante Mary Osmond en la temporada 4. En lo personal, era uno de mis programas favoritos cuando era pequeño. Era responsable de que me guste el tema del misterio. Aunque usted no lo crea. Es increíble, y Domingo Increíble. Show estadounidense que se emitió en la cadena de televisión ABC de 1980 a 1984. El programa presentaba a personas realizando acrobacias o recreaciones de eventos supuestamente paranormales. También se nos presentaba a menudo a personas con talentos inusuales como el locutor John Mujita Jr., quien hizo su primera aparición en televisión nacional en el programa. Así como avances científicos, médicos y tecnológicos como el Taser o como la remodelación criogénica de la córnea del ojo. Al igual de presentar la novedosa técnica de identificación del ADN. El eslogan del personaje era dicho por alguno de los presentadores al final de cada segmento. El programa era copresentado por Frank Tarkenton, John Davidson y Kathy Lee Cosby. Y fue producido por Alan Landsberg Productions. Originalmente fue emitido como un programa de una hora. Los episodios se reeditaron posteriormente en segmentos de 30 minutos para su distribución. Debutó el 3 de marzo de 1980 y tuvo un total de 5 temporadas. En 1988 se relanzó con una nueva versión del programa con el mismo formato. Esta vez bajo el título de Domingo Increíble. Y con la participación de John Davidson como presentador. Acompañado por Christina Ferrare y Tracy Gold. En lo personal siempre estuve enamorado de Christina Ferrare. El mundo misterioso de Arthur C. Clarke El mundo misterioso de Arthur C. Clarke. Era una serie de televisión británica de 13 capítulos. Que analizaba los fenómenos inexplicables de todo el mundo. Fue producido por Yorkshire Television para la cadena ITV. Y transmitido por primera vez el 6 de septiembre del año de 1980. Cada programa era presentado y finalizado por el autor e inventor del satélite de comunicaciones Arthur C. Clarke. Y autor de las novelas de ciencia ficción 2001, hoy sea del espacio. Y 2010, el año en que hacemos contacto. El programa nos mostraba fenómenos extraños. Presentando alguna respuesta científica a dicho caso. Como el de los relámpagos circulares o el juego de San Telmo. Esta serie fue transmitida en México por Canal 11 de Televisión. Cosmos Cosmos Un viaje personal. Esta serie marcó un antes y un después en mi vida. En esta serie, pudimos viajar a través de la vastedad del universo. A bordo de la nave de la imaginación. Acompañados del inigualable Carl Sagan. Cosmos Un viaje personal. Fue una serie de televisión de 13 capítulos. Emitida entre 1980 a 1981. Escrita por Carl Sagan, Andrew Ryan y Steve Sutter. Con Sagan como presentador. La serie nos presentaba temas variados sobre la ciencia y el desarrollo de la vida y la civilización humana. La serie se destacaba por su uso innovador de efectos especiales. Que le permitían a Sagan caminar aparentemente a través de entornos que en realidad eran modelos o miniaturas. En lugar de escenarios de tamaño completo. Cosmos Fue producida en 1978 y 1979 por la estación miembro de la PBS de Los Ángeles. La KCET Con presupuesto de aproximadamente 6.3 millones de dólares. Con más de 2 millones de dólares adicionales asignados a la promoción. El formato del programa era similar al de los documentales anteriores de la BBC de Los Ángeles. Con ocasiones tanto en Europa como en Norteamérica. La banda sonora incluía piezas musicales proporcionadas por el compositor griego Vangelis. Como Alfa, Pulsar y Heaven and Hell. Durante 13 apasionantes capítulos. Fuimos testigos de la evolución de las especies. La exploración de Marte. El hipotético viaje a la velocidad de la luz. El calendario cósmico. Y las maravillosas supernovas y agujeros negros. La serie contó con actualizaciones hechas por el mismo Carl Sagan. Para contar los avances alcanzados en alguno de los temas abordados en la serie. Esta, en particular, es una de mis series favoritas. Carl Sagan fue el causante de mi pasión por la ciencia. El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue, todo lo que será. Acompáñenme. Y ahora, volvamos al mundo de Big Man. Con el mismo hombre respuestas, Big Man. ¡Big Man! El mundo de Big Man. Creado por Job Art Church. Y producido por ELP Communications, Columbia Pictures Television y Columbia 3 Star Television Distribution. La serie fue estrenada en septiembre de 1992. Y fue protagonizada por Paul Salum. Mark Ritz, Alan Auba. Contó con cuatro temporadas. Con un total de 91 episodios de 22 minutos cada uno. Terminando en 1998. La serie nos presentaba a Big Man. Un estrafalario y excéntrico científico. Que acompañado con su ayudante y su inseparable amigo Lester. Desvelaba los misterios de los experimentos científicos. El programa nos mostraba experimentos científicos. Que se podían realizar en casa. Con materiales fáciles de conseguir. Al igual que recreaciones con personajes históricos. Relacionados con la ciencia. El programa tenía una sección de preguntas. Mandadas por los espectadores. Y que Big Man respondía. Realizando algún experimento científico. Relacionado con esa pregunta. Curiosamente. La serie de televisión. Está inspirada en una serie de tiras cómicas. De divulgación científica. Llamado. You Can't With Big Man and Jacks. Publicadas del 14 de julio de 1991 al 17 de julio del año 2016. Cuyo formato era idéntico al del programa. Como nota curiosa. Paul Saloon visitó México en dos ocasiones. La primera en el año 2014. Y la segunda en el año 2016. Donde los fans de la serie pudimos ver en vivo y a todo color al hombre que les mostró el amor por la ciencia. Hasta el próximo mundo de Big Man. O tal vez antes. Y hasta aquí. Nuestra especial de las series educativas. Series que vimos en nuestra infancia y juventud. Cuando la televisión se preocupaba por presentar programación de valor. Estas series. Ahora. Se han convertido en todo un icono. De la retro cultura. Si el video te gustó. Dale like. Y compártelo con más amantes de la cultura retro. Mi nombre es Adolot. Nos vemos. En la próxima. El cosmos. Es todo lo que es. Todo lo que fue. Todo lo que será.